Y miren esta buena noticia, un grupo de tradicionales sitios de diversión nocturna en Cali tendrán por fin un reconocimiento por su legado cultural y musical, veamos. Son 17 y aunque parece el nombre de una agrupación musical, realmente se trata del número mágico de sitios de la noche que serán declarados por Corfe Cali como establecimientos emblemáticos de la rumba caleña y que han quedado fijados en la memoria sonora y cultural de la ciudad. Hechos como haber sido gestores culturales durante muchos años, haber mantenido el tipo de rumba que identifica la idiosincrasia musical caleña, aquella rumba amable, segura, nos da el derecho de ser emblemáticos en Cali. Mirar el origen, mirar de dónde viene Cali, la capital mundial de la salsa y los sitios que contribuimos a fortalecer ese nombre. Se trata de una puesta en la que caben desde el tango, la milonga, el bolero, la música antillana, la timba, la pachanga y la salsa, representada en sitios emblemáticos como Tintindeo, el habanero, la matraca, evocación, el manicero y la neliteca, entre otros. Cali es una ciudad que ha sido preponderantemente musical, histórica, así que somos 17 sitios que llevamos una trayectoria fundamental en la historia que no se puede perder. Establecimientos de la noche caleña que han marcado historia, que han albergado grandes bailadores, sitios icónicos que han sido parte de la memoria musical de Cali y que son punto de partida para aumentar el turismo en la ciudad.